Muy buenos días. Ecos Today es presentado por Prodobanco Grupo Proamérica. Hoy es jueves 8 de agosto. En economía y finanzas, el lento avance en las reformas económicas pateará el ajuste en Ecuador hasta 2020. Esto implica que así se aprueben las reformas en este segundo semestre. Los resultados esperados no se observarán de inmediato, lo que imposibilita cumplir las metas de equilibrio fiscal, reservas internacionales e inversión. Por ejemplo, estaba previsto un recorte de la masa salarial de 660 millones de dólares, pero solo se alcanzará a reducir 200 millones. Esto incrementará la presión por parte de los organismos multilaterales. En negocios, el grupo chileno farmacéutico Socofar realiza una fuerte inversión en el país. En los últimos meses han inaugurado 10 farmacias en 6 provincias ecuatorianas, y según medios locales, el conglomerado podría abrir 100 locales adicionales este año. Esto después de que en marzo adquiriera las acciones de Corporación GPF, que incluyen marcas como Fiveca, Sana Sana y Okidoki. En sostenibilidad, al 29 de julio la humanidad habría agotado los recursos renovables para este año, debido a la deforestación, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y acumulación de dióxido de carbono en atmósfera. Esto según la ONG Global Footprint Network. Este Día Mundial del Sobregiro hace un llamado urgente para que tomemos acciones frente a la crisis climática actual, ya que hemos usado la naturaleza una coma 75 veces más rápido de lo que puede regenerarse. En disrupción tecnológica, el 2019 ha sido denominado el año de los smartphones plegables. Las principales compañías de telefonía como Samsung, LG y Xiaomi compiten por esta tecnología ya materializada en celulares que se transforman en tablets o tablets en celulares con pantallas y baterías flexibles. En tendencias, el hidrógeno será clave para gestionar las redes eléctricas del futuro. Su proceso de producción, conocido como electrólisis, permite almacenar grandes cantidades de energía renovable por largos periodos de tiempo. Esta alternativa energética ha llegado a su desarrollo industrial y comercial en esta década para expandirse en los próximos años. Las alertas ante una posible recesión económica mundial provocada por la guerra comercial se encendieron en Wall Street. El Dow Jones cayó 0,81%, el Standard & Poor's 0,73% y el Nasdaq 0,40%. En los commodities, el oro alcanzó su máximo en seis años al cotizar en 1.519 dólares la onza, mientras que el petróleo WTI cayó a 51,2 dólares el barril. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.